Estudia con nosotros. Será el primer paso de tu futuro laboral. La Universidad Católica Santa Teresa de Jesús de Ávila garantiza a sus alumnos una formación humana y universitaria con atención individualizada. La excelencia es señal de calidad de este centro. Ofertamos idiomas, prácticas, laboratorios y la última tecnología como parte integrante de los distintos grados. Impartimos titulaciones dobles, únicas en España. Estudia en la Universidad Católica de Ávila titulaciones como Economía, Derecho y AD, Energías Verdes como Forestales y Montes, Agrónomos y Agrícolas, Ingeniería Técnica e Industrial, Informática. Estudia con nosotros en Ávila, Ciudad Patrimonio de la Humanidad. Disfruta de su calidad de vida, su cercanía con Madrid y sus buenas comunicaciones. Tenemos suficientes plazas en colegios mayores y residenciales. Apuesta por nosotros. Nosotros apostamos por tu formación. La Universidad Católica de Ávila se compromete con tu futuro.